Vaya Agencia 7 de diciembre, 2018.026.00. Una maestra sustituta de la Escuela Cedar Hill de Nueva Jersey fue despedida después de que dijera a los alumnos de primer grado que Santa Claus no fue despedida. No existe. Funcionarios escolares indicaron que la maestra desacreditó también a otros personajes de las fiestas, como el Conejo de Pascuas y el Hada de los Dientes, así como otros mitos infantiles. La mujer reveló a los niños que ninguno de estos personajes es real, por lo que muchos de los alumnos abandonaron la clase llorando. La superintendente de la escuela, René Roptar, confesó que estaba consternada por el incidente y que, la ilusión infantil asociada con las fiestas y las tradiciones, es muy especial para ella. La identidad de la maestra no ha sido revelada. Árbol de Navidad, Navidad Santa Claus Hercero.